en esta clase vamos a aprender los sufijos que estábamos aprendiendo se acuerdan de los cuatro sufijos claro que sí vamos a avanzar en esta clase dos sufijos el sufijo pi y el sufijo one para qué sirve cada uno de estos sufijos entonces vamos a conocer el sufijo pi empecemos entonces nuestra clase vamos a hablar del sufijo pi el sufijo pi para qué va a servir simplemente nos dice que el sufijo pi es un sufijo que indica ubicación de alguna persona u objeto y en el castellano significaría en cuando nosotros decimos está en la mesa en el carro pero este en se traduce como el sufijo pi veamos algunos ejemplos wasi sería casa wasi sería casa y si le aumentamos el sufijo pi a este sustantivo como sería de la siguiente manera wasi pi fíjense wasi pi que significaría en la casa otro ejemplo ya está que sería ciudad fíjense ya está de igual manera aumentamos el sufijo pi de la siguiente manera ya está y fíjense ya está pi que sería en la ciudad otro ejemplo profesor claro que si mucho 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 es rincón fíjense mucho es rincón de igual manera aumentamos el sufijo pi a mucho y cambiaría el significado mucho pi en el rincón ya esta sería la manera de utilizar el sufijo pi ahora veamos algunos ejemplos para este sufijo pi primero vemos aquí un hombre que está sentado no cierto ahora les hago la pregunta en qué está sentado y ustedes me responde en la silla estamos utilizando el sufijo pi pero en qué hecho a vayamos a ver tú jupi tían y si ya es tu ju ya tu ju pi tían y esta ni que está de azul es la conjugación del verbo tía y en presente ya para la primera persona para él no no ca tían ya fíjense tú jupi tían y me siento en ya la silla otro ejemplo tenemos a una niña que está comiendo y en que comemos en nuestro plato no cierto fíjense juanacha ocupe mi hijo que significaría en el castellano juanita come en el plato otro ejemplo veamos este ejemplo que esto sería una ciudad que diría no can chis fíjense la conjugación para el verbo puri y para el no can chis simplemente era el inchis no cierto por eso yo les dije que el tiempo presente es sumamente importante ahora veamos a este ejemplo significa nosotros caminamos en la ciudad de igual manera hemos aumentado el sufijo pi a esta palabra no es cierto que sería un sustantivo nosotros caminamos en la ciudad otro ejemplo observamos un rincón y aquí tenemos una casa que está el rincón rincón hemos dicho que era 8 no es cierto entonces ponemos una oración paicuna 8 pi tían ellos o ellas en todo caso viven en el rincón fíjense ellos o ellas viven en el rincón 8 y en el rincón otro ejemplo cuando tú duermes en el sofá y obviamente que tu sofá está en la sala no es cierto entonces veamos este ejemplo paí chasquina y titapi puño ya paí chasquina y titapi puño ya paí chasquina y titapi puño el duerme en la sala ya chasquina pitita es la sala entonces que estamos haciendo el duerme en la sala ahora que ya conociste el sufijo pi es importante que pongas en práctica y nos toca aprender el sufijo guan entonces vayamos a aprender este sufijo ahora aprendamos el sufijo guan el sufijo guan como dice aquí el muchacho es un sufijo que expresa compañía compañía y aparte de ello significa con por ejemplo cuando decimos con carlos con el perro con el plato con mi hermana entonces veamos y conozcamos cómo se utiliza el guan para ello tenemos el primer ejemplo cuando decimos algo sería perro no cierto algo es igual a perro y si yo quiero decir con el perro simplemente esta palabra le va a aumentar guan de la siguiente manera algo guan con el perro fíjense algo guan con el perro veamos el siguiente ejemplo pana y esa hermana entonces si yo quiero decir con mi hermana simplemente aumento a pana y el sufijo guan panay guan con mi hermana otro ejemplo cuchuna es el cuchillo cuchuna es el cuchillo entonces si queremos decir con el cuchillo simplemente aumentamos el sufijo guan cuchuna guan con el cuchillo ahora llevemos esto a la práctica vamos a plantearnos algunas oraciones para el sufijo guan tenemos la primera imagen aquí un niño que está jugando con el perro y qué diríamos o cómo plantearíamos una oración que ya de la siguiente manera yo juego con el perro otro ejemplo aquí vemos una pareja bailando y cómo planteamos un ejemplo en quechua de la siguiente manera carlos cha panay guan túsum 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 y en castellano diría carlitos baila con mi hermana carlitos baila con mi hermana carlitos baila con mi hermana es muy importante el sufijo guan porque nos dice con de igual manera aquí al co-guan con el perro Otro ejemplo, estamos cortando pan, tenemos también otra imagen que el gato está jugando con él, pero, vayamos, pay antata kuchunawan kuchun, pay antata kuchunawan kuchun, que significa, él corta el pan con el cuchillo, ya, él corta el pan con el cuchillo. Otro ejemplo, alkokunan michiwan puklianku, alkokunan serían los perros, juegan puklianku, michiwan sería con el gato. Otro ejemplo, pay kuna michiunata kuchunawan karanku, que significaría, ellos sirven la comida con el cucharón. Entonces, es importante que ustedes practiquen cada una de estas oraciones. Y muy aparte de ello, las partes finales que están con azul simplemente son la conjugación de cada uno de estos verbos en el tiempo presente, que hemos visto hace dos videos antes. De igual manera aquí, tenemos la conjugación del verbo tusui. Se dan cuenta que es importante el tiempo presente, porque a partir de ello vamos a empezar a formar enunciados. Muy bien, has llegado a la parte final de este video donde has aprendido dos sufijos muy importantes. Y es importante que pongas en práctica. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal de este video!